La vicepresidenta de la República encabezó la apertura de la Feria Internacional del Libro. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien recibió el Premio Internacional, Pedro Enrique Sureña, dijo sentir amor por el país. Catherine Sánchez nos cuenta en esta actividad un tema, algo que llamó mucho la atención, es que concomitantemente con el reconocimiento, pues también hubo protestas. Señor Llosa, está usted en su casa. Enhorabuena por el galardón. Con estas palabras, saludó y felicitó el ministro de Cultura, Pedro Vergez, al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Asimismo, sostuvo que está consciente del disgusto que ha generado la escogencia del premio y que Vargas Llosa también está al tanto de ello, y agradeció que pese a las críticas, el escritor aceptó la premiación. La expectación que como consecuencia de una particular manera de enfocar la inmigración irregular en nuestro país, que ha sido para nosotros un asunto tan extremadamente difícil y tan particularmente doloroso, ha revestido de cierta, digamos, seriedad, lo que sin ese adictamento hubiera sido el reencuentro distendido y amable de un gran escritor, de un gran intelectual latinoamericano, con un país que siempre lo ha tenido en grandísima estima. El señor Vargas Llosa es consciente de ello y de las disidencias provocadas por su punto de vista en torno a lo ya dicho, y quiero agradecerle de corazón que pese a ello haya aceptado venir de buena gana a recibir el premio. El ganador del Nobel de Literatura dijo que al enterarse del premio se sorprendió, pero luego lo asimiló. En cuanto a las críticas, el autor de la fiesta del Chivo dijo lo siguiente. Mi relación con la República Dominicana es una historia de amor, un amor por pescoso, caribe, un amor tropical, un amor... ...donde no está exonerado el trauma o los traumas o las diferencias y desde luego las críticas. Sin embargo, minutos antes de que Vargas Llosa tomara la palabra, una mujer identificada como Raquel Valerio irrumpió en la sala a Carlos Piantini. De inmediato la seguridad actuó, pero logró expresar su reclamo. Ustedes saben, y los haitianos saben, que el artículo 11 de la Constitución haitiana dice que todo haitiano seguirá siendo haitiano, nazca donde nazca. Las críticas para Vargas Llosa llovieron luego de la publicación del artículo que tituló Como los parias del Caribe, donde calificó como un desatino y un camino para la patridia la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 sobre regularización. Caterin Sánchez, NCDN Caterin Sánchez, NCDN